¡Traviesos! 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 Nadie está sufriendo yo sin ti De esta pena es que no partí Sé que nada más en mi vida que sentía yo morir Donde viví dejarte ir No pasaría sin ti Desde esta pena es la hora que se vi Donde estabas junto a mí Donde viví dejarte ir Y que me largues y lejos de mi hijo Maldito amor De la misión de mi casa mía Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Sé que nada más en mi vida Sé que nada más en mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Y que se escapó y se deje de mi vida Hoy te voy a reunir, por decirnos tu deseo y tu regresas Hoy yo te digo perdón, por tantas veces que te hice llorar Hoy en tu miedo, se me piensan sobre tus esbovias Y tan perdón, ahora voy a morir Hoy en tu miedo, por matar mi mar, tu corazón y razón Ayer que me ha visto en el mundo, es que me ha visto en el mundo, es que quisiera llegar a mi vida, y en el ambiente de amor y de amor, la perdición. Música 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 Música